Hola, querido auditorio, muy buenas tardes, nos encontramos ante un accidente de tránsito feo, feo, hago un gacho pa'l gabacho, hay gente prensada, nos están informando, estamos aquí en el lugar, se encuentra la policía municipal, se encuentran bomberos, se encuentra Tocho, Ticho y Tacho en el lugar, es el segundo accidente feo que hay, raza, hace unos días, hace unos días pasó, y pues la neta del planeta, todo bien, hay lesionados, pero no de gravedad, es un volcamiento, gacho pa'l gabacho, esto es lo que estamos viviendo, que conocemos, mi marógrafo oficial se anda durmiendo, al momento lo que les puedo informar es un S-10, al parecer, están los bomberos, placas UT-4233A, Chevrolet S-10, contra un Chevrolet DN-IX, este es el comandante Sabino Picos, su padre, un gran policía, y él pues también, algo bien, salieron heridos, lesionados, hay tres personas lesionadas, dos adultos, y una menor, pero no son las lesiones de gravedad, ahí la van a trasladar, ahorita por fuerte, por lo que son lesionados de aquí, del S-10, el S-10, y como estuvo el tan aparatoso, al parecer, todo parece indicar a la región de los testigos, que este vehículo, de poniente a oriente, y se pasa un alto, la persona no es de aquí, de la ciudad, el conductor de este vehículo es de aquí, de la ciudad, y se pasa un alto, y le pega en el costado, por eso hace que se lo esté lejando, pero bueno, que no son lesiones de, o parecer, además de que se le diga, son lesiones leves, pero igual van a ser tratados en el hospital, para su valoración, y valoración, no, pues muchas gracias, se mira para todos ahí, pero no, todo bien, acompañando a todas las mujeres del cáncer, algo bien, hay que ponerse, hay que ponerse, el lazo rosa, esto es lo que estamos viviendo, GPG042043E, GP043E, y pues, si no eres de la ciudad, llévatela, tranquilo hombre, asaltos, no pasa nada, y pues, la neta del planeta, hay que, hay que gorrear cigarros, por cuando no se traen, y pues, algo gacho, no pasa nada, estamos en la Sonora, y calle 15, a todos los robafotos, pues, actívense, al parecer, se está quemando la Chevro, les me informaron ahorita, es, hay por la Obregón y la, la Obregón y la, que es, N-O, por la P, desconozco si sea verdad, raza, querido auditorio, por estos cargos los arregla ahí con el Tito Rodríguez, se conoce la pintura exalta, es lo mejor, dos niñas y dos adultos, código verde, no es tan grave, raza, al momento de lo que les puedo informar, no se acerquen para allá, se andan fumando, pusiste para video, raza, querido auditorio, pues, es un Onyx, de la Chevrolet, se volteó, le pegó el golpe, a un S10, se pasó el acto de aquí, de la 15, ahí está el Tony, y pues, lo hizo que se volteara, se lo acabó el carro, al parecer no es persona de aquí, está la Cruz Roja, está Bomberos, está la Policía Municipal, hay cuatro lesionados, leves, repito, son leves, no hay mucho que, que decir aquí, gracias a Dios, están las personas, pues, golpeadas, pero leves, hoy 19 de octubre del 2021, tres, a lo que estamos, viviendo, y vamos a comer una cazuela, bueno, ahorita vamos a ir a comer, que hizo la Danielita, y, le pegó un tercer carro, fíjense, acá está, este es un, de la Cry, también es Chevrolet, placas, Victor Yankee, Eco, segundo, tercero, noveno, bravo, estuvo bueno el golpe, también aquí, es al momento, lo que les puedo informar, recuerden, si no han comido, váyanse a comer, ahí las quesabirrias, si no quieren quesabirrias, váyanse con el Tony, si no, váyanse al herradero, ahí con el chup, si, Simón, ahorita me tiraron eso, cuando venía para acá, Obregón y Papa, comando, agencia Chevrolet, el 15, si no, 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 están trabajando los bomberos, ya abrieron el carro, para que no se quemara, y pues se están moviendo, tocho, techo y tacho, aquí está el Tony de Tacos Luis, está abierta la tajería, todavía, a ver, checar el teléfono, miren, ¿qué hora son? puede pedir para llevar, se ven delitos también, y medio litro, ¿no? teléfono para que abren, para que antes de que le cierren, 245-46, ok, este es el autor del babocho, él me lo está arreglando, ¿le falta mucho? no, ya me lo vamos a sacar, ¿qué falta para el babocho? a ver si alguien se quiere poner guapo, faltan las vistas, los estribos, el tapete, y el tapete, y una defensa, una defensa, es todo lo que nos falta, y para salir, hay que sacarlo, anda con una gorra nueva, de gorras cap, 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 dijo que me iba a dar una el vato, pero no maldito, para que vea que si me la pongo, ¿no? si, guacho, si la trae puesta, yo podía traerla, pero se ofreció el vato conmigo, sexto aniversario, tiene seis años, y no me puede regalar una, una gorra, son más que chingaderas, querido auditorio, pero de cual marca, dile, ah, tiene que ser Richardson plan, eh, así que caps, Richardson plan, algo bien, no me vayas a traer una, así como las del Tony, que me regala, pues al momento, es lo que les puedo informar, recuerden, anden con cuidado, si no se ande aquí de Caborca, y no hay señalamientos, haga sus saltos, los caburquenses, no nos, no nos enojamos, si vemos un carro, que se para, pues todo bien, no hay problema, haga alto, un saludo a todos los robafotos, que se activen, que vengan para acá, aquí es donde está el desastre, hoy en la mañana, encontramos un muerto, al parecer, fue muerte natural, ya, ya indagamos bien, las primeras, pesquisas que hicimos, era, que era, muerte violenta, pero resulta que no, dijo mi mamá, que siempre, hay mucha gente, mucha gente, muchas patrullas, hay de tocho, ticho y tacho, entonces, vamos a ir a comernos, hay unos, una cazuela, que hizo la niña, estamos pendientes, raza querido auditorio, de lo que se siga, suscita, pendientes, cuídense, que se siga,